Y lo que hicieron los líderes europeos del momento es, en vez de retroceder, dar un salto adelante y crear la moneda única. Ahora yo creo que el mensaje tiene que ser muy parecido a este tema. ¿Ya ha podido hablar con el presidente cerca de su reunión con Fortuna Almunia? No, hemos tenido el Consejo de Ministros y el presidente ha hecho referencia a su reunión con el comisario Almunia, pero como usted sabe, todo lo que se dice en Consejo de Ministros es secreto. Y sigue habiendo polémica en torno a sus declaraciones que comentó ayer Joaquín Almunia, que dijo que no se podían mantener los bancos nacionalizados. Entonces, desde las filas del PP pidieron su dimisión como... Vamos a ver, la postura del FROP, que es el organismo encargado de la reestructuración bancaria, es que no se va a dejar caer absolutamente ningún banco español. Los bancos españoles van a ser ayudados financieramente para salvarles de la situación en la que están, y cuando ese proceso termine serán privatizados, devueltos a los inversores privados, para que los contribuyentes recuperen las ayudas públicas que aquí se han establecido. Esa es la postura oficial del gobierno, es la que yo mantengo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.